Una Córdoba diversa, pujante e innovadora, que siempre sale a flote, aún en medio de los escenarios más adversos. Una provincia que lo tiene todo. Paisajes de ensueño, una riquísima historia, monumentos deslumbrantes, una cultura con pasado, presente y futuro. El faro productivo de la Argentina tiene en sus mujeres y hombres su mejor patrimonio. El espíritu emprendedor y creativo de sus industriales, de sus comerciantes, de sus técnicos y profesionales, de las trabajadoras y trabajadores de cada desarrollo productivo, hacen cada día de nuestra tierra un lugar especial para trabajar y para vivir. Esa Córdoba productiva tiene en sus comerciantes un ejemplo de garra y tesón de quienes no se rinden ante ninguna adversidad. Esos hombres y mujeres que hacen del comercio una forma de vida, una cultura de esfuerzo y trabajo, nos muestran a lo largo y ancho de nuestro territorio lo mejor que tenemos los cordobeses. Porque siempre están. Porque abrieron sus puertas para que ningún hogar faltara nunca lo esencial para vivir, ni siquiera en plena pandemia. Porque supieron reconvertirse. Porque aprendieron a usar las herramientas que ofrece la tecnología para vender y para hacer más eficiente su esfuerzo. Porque resistieron y sostuvieron al máximo posible cada fuente de trabajo. Porque cerraron sus puertas cuando debieron cerrarlas. Y las abrieron cuando tuvieron que abrirlas. Porque aprovecharon cada día para idear la mejor estrategia, para seguir adelante y para crecer. Porque cuando se cayeron, volvieron a ponerse de pie. Porque cuando el viento se paró, remaron. Y cuando el viento volvió a soplar, desplegaron las velas para recuperar el tiempo perdido. Porque se actualizaron, se capacitaron, aprovecharon cada minuto y hoy vuelven a estar de pie preparándose para tiempos mejores. Porque cada comerciante es un reflejo de lo que Córdoba significa. El tesón, el coraje, la pasión, el ingenio, la innovación, la creatividad. Y por qué no, el humor y el amor que nos caracterizan como pueblo. Hoy Córdoba rinde homenaje a sus comerciantes. Por su compromiso. Por buscar cada día desde cada comercio, la forma de brindar un mejor servicio. Por sumarse a cada iniciativa pública como compra amiga, CIFCOS, e-commerce, capacitaciones, a los programas hecho en Córdoba, lazos 4.0, adelantados, plan 12, 20 y 24 cuotas, y a los premios a la reconversión comercial, en un trabajo en equipo con el sector público, junto a las cámaras y federaciones que los representan. Por tratar de tener siempre en sus góndolas y estanterías los mejores productos al mejor precio. Por levantar sus persianas con los primeros rayos del sol y bajarlas recién al finalizar el día. Por ser parte de esta diversa, compleja y próspera comunidad productiva de Córdoba, que integra sus redes y plataformas de comercialización y sus cadenas de valor. Hoy Córdoba rinde homenaje a las mujeres y hombres del comercio. Hoy Córdoba reconoce a sus comerciantes, porque el reconocimiento cotidiano de cada cliente, de cada cordobés, de cada vecino, es el mejor premio. Es el reconocimiento a la actitud positiva, a la cultura del trabajo y el esfuerzo, al espíritu incansable, que nos hacen sentir orgullosos de cada uno de ustedes. Gracias por hacer de Córdoba cada día un lugar mejor. Comercios de Córdoba. Orgullo Nacional. 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 Comercios de Córdoba. Orgullo Nacional.